Buenísimo, maridito Vamos a ver si pasa algo en esta partida Que valga la pena Y eso, morir frame 1 cayendo El compañero acá al lado, carroza el copete Llegar una granada Vamos al norte, tírense ya, al norte Básicamente el cuarto Me da la dj Más para arriba ¿Dónde está Gustavo? Gustavo está en el puerto El loco subjeto Yo quedé en esta vaina El loco Quinto que no se puede ganar solo A nivel 3 dice Uyy Casi ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es, semeja azul Estamos en la zona Mi cabezón No Me sigo riendo como hasta esta partida solo ¿Están viendo ese cofre? Sí, sí Lo que pasa es que me da miedo a esa bomba que está allá al lado Flotan los maripú antes de entrar ¿Verdad? No, espérate Yo te cubro aquí, si hay nadie Uy, rifle de casa azul, para que lo quieras A los dos, ¿quién es? Está bien, bebé Aquí debería haber alguien, debería, porque estamos laboratorios Aquí se ha recibido el plomazo No, no tengo las balas Vamos a saber No hay nada, hijo Vamos para abajo Sí, vamos para la sala ya ¡Epa! Se llega aquí ¡No! ¡Pero este maldito! ¡Pero este maldito! ¡Pero este maldito! ¡Pero este maldito! ¡Se llevó como 80 tiros! ¡Uy! ¡Para el lobby! Espera, ahí hay gente, aquí Ok ¡Epa! Con el golpe ¡Epa! Yo soy muy malo Me piqué ¡Me piquen! ¡Maldita! ¡Epa! 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 ¡Es acá arriba! ¡Está cargando! ¡Epa! 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 ¡Ay, payazo! ¡Uy! ¡Lo maté el otro! Vale, vale ¿Estás ahí, está? ¡Ovalas! ¡Uff! ¡Para tu casa, por favor! ¿Qué más? Vente, vente, vente. Mira, aquí hay un armador a nivel 3. Me dio 16, marido. ¿Qué por esto? Uy, cuidado. ¿Dónde están? Ahí están. A la derecha de Ignacio. Un poco abajo. ¿Es para qué? Hice un tiro en seco. Bueno, ver. Uy, para tu casa. Ah, bueno. Vente, ¿quién está en la tormenta? Yo, yo tengo una vaina para estar en la tormenta. Ah, ya tiene... Ay, no creo. Ay, amigo. Cuidado. No me acuerdo. No, echamos tepe, Gustavo, echamos tepe. Echa tierra, tierra, aquí. No, que la dié, estaba ahí. No tenés cuidado. Yo te revivo, yo te revivo. Cuidado. 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 Ahí está, ahí está el lado mío. Uy, buena, 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 buena. Ay, me rebate, güey. Aquí, aquí, aquí. Mira, ahí está abajo. ¿No tiene un taip? Ahí, sí, sí. Dos taipes, qué rapito. Necesito taipes, maldito, no tengo. Yo no tengo. Ya. Uy, lo maté. Uy, lo maté. Uy. Agarré, arriba. Ay. No, lo mató. Para tu casa. Quédate quieto. Yo río, yo río, yo río. ¡Mierda! Sí, sí, el tipo viene a la roñigo. Yo me maté un conejo piso. Ah, mi muchacho, aquí tepe, aquí tepe. Yo no quiero poner nerviosos, muchachos, pero queda solo uno. Lo voy a bañar en plomo, marico. Pásame un taip ahí, güey, por favor. Jajajajaja. Agarré al tipe aquí arriba, agarré al tipe. El tipo tiene que venir para acá, viene en bola. Va a venir para aquí abajo. Ay, se cayó. Ah, se fue Gustavo. Ay. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Buena, muchachos. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Río, ¿me puede? ¿Me puede? Sí. ¿Lo me dejas? ¿Hasta de casa a mí? No, me ha dejado. ¿Lo me dejas? Bueno, yo les gané la partida. Jajajajaja. Ese sí que lo había hablado. Jajajaja. Plomo por dos lados. Jajajaja.